25 cosas que no sabías hace 5 minutos. A ver. Esta es la instalación artística de Shimo Hirosaku en la feria del libro de Bentenshema en Japón. Parece que estas personas en miniatura están atrapadas en este librero. ¿Creen que yo soy capaz de hacer una de estas? Yo creo que soy capaz sin tener que hacer ningún efecto visual ni nada por el estilo, ninguna ilusión óptica. En realidad se trata de proyecciones sobre pantallas del tamaño del costado de un libro. Así es como las graba. ¡Eh, regarca! Para muchos esta es la casa más solitaria del mundo. Se encuentra en las laderas de las Dolomitas en el norte de Italia. Un grupo de soldados... ¿Cómo entras? ¡No! Imagínate que te agarra un... Imagínate que te quedas a dormir en esa casa un día y tenés el celo en modo vibrador. Y de repente te llegan 500 mensajes juntos porque te agarró señal de la nada, un poquito de señal en la montaña. Y arrancan a llegar todos los mensajes en modo vibrador. Y hace un terremoto la vibración y se derrumba toda la montaña encima tuyo. Todos italianos la construyó durante la Primera Guerra Mundial para ver a las tropas enemigas desde la distancia. La usaban como refugio y lugar de descanso. ¡Está buena! Este restaurante en Armenia sirve el café... ¡Ay! ¡Esto lo vi! ¡Esto lo vi! ¡Esto lo vi! Cada vez que me sale en TikTok, me meo encima literalmente de las ganas que me dan de probarlo. Le voy a dar play y observen, nada más. Café croissant más grande del mundo. Mira el tamaño de esa taza. ¡Nah! ¡Mostrame cómo lo mojan! En TikTok te muestran cómo lo mojan así y lo comen todo mojadito. ¡Ay, Dios! Yo no me puedo comer una medialuna normal. O sea, pido perdón. De verdad. La medialuna la como sí o sí entera. Este es el helicóptero de katanas de How Ridiculous. Gira a mil revoluciones por minuto. Gira tan rápido que parece que no gira. Míralo cortar manzanas en cámara lenta. ¿Pan? Yo jugando al Fruit Ninja cuando tenía nueve. ¡Uh! Unos tenis. Y pelotas de golf. ¡No! No, que corte pelotas de golf es un montón. Este es... O sea, estaba considerando, mientras iban mostrando, si aguantaría meter la mano ahí, si lo puedo frenar con la mano. Pero cuando vi que cortó las pelotas de golf, dije, ok, no puedo. Pelotas de golf. Se da la cuenta ahí. Este es el avión más rápido del mundo. El NASA X-43. Con una velocidad máxima de 11.854 kilómetros por hora. ¿Cuánto? Con una velocidad máxima de 11.854 kilómetros. Es una banda. Argentina a España. Kilómetros. Diez mil. ¡No! ¡Es una banda! ¿Qué? O sea, si yo me subo a uno de estos, ¿llego de acá a España en menos de una hora? Eso existe, ¿no? Así es como se vería si volara por encima de ti. ¡No! ¡Qué locura! No puede ser real, amigo. No puede ser real. Así es como se vería si volara por encima de ti. No, qué locura. ¿Cuánto sale? No tengo idea cuánto sale, amigo. Pero ¿sabés qué? Sí tengo idea. ¿Quién está primero en la tabla? De eso sí tengo idea. ¿Qué mezclas los temas tarados? ¿Sabías que en Japón hay restaurantes de Uber Eats? Es bastante inútil. Pides la comida desde tu teléfono y te la llevan ahí. ¡Malísimo! Mejor me quedo. ¡Malísimo! Esto quita que las personas socialicen, que nos comuniquemos, boludo. Esto nos hace más víctimas del consumismo, del capitalismo, boludo, de la tecnología. Todos conocemos a la Antártida con esta forma. Pero ¿sabías que si todo el hielo se derritiera, se vería así? Si algún día se derrite la Antártida. ¿Quién quiere ir a vivir conmigo a la Antártida cuando se derrita? Compramos un terrenito. Escucha el momento en el que Félix Baumgartner se convirtió en el primer humano en romper la barrera del sonido en caída libre. Aquí hay una foto del estallido supersónico a más... Chupame las bolas. Esto lo hago yo con el pint, boludo. Más de 1.300 kilómetros por hora. ¿Esto es en serio? DIY Perks construyó una maleta PC. Así es como se ve doblada y así cuando la extiende. ¿Eh? Tiene tres monitores, bocinas y hasta un subwoofer. ¿Para qué quieres una laptop si tienes algo así? ¡Uh! ¡Ey! ¡Ew! Es muy buena, ¿eh? Con todo respeto, gente. Está todo bien. Pero si te vas a armar esta computadora de la concha de la hora para jugar al Rocket League, sos un fracasado de mierda, amigo. Dejada, no te la compré nada. Así es como se ve un bosque con miles de millones de luciérnagas durante la noche. Qué lindo. ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad de ver Lurciena, Lurciena, Lurci... Estas cámaras térmicas nos muestran cómo la nariz de los perros los ayuda a regular su temperatura. Mira cómo está varios grados más fría que el resto de su cuerpo. Amigo, en verano, cuando tenga todo el culo trapilado con 40 grados Fahrenheit, ¿sabés cómo me pongo un cacho de dulce de leche en el horto para que el perro me lo olfatee y me lo enfríe? Así es como la policía en Vietnam despeja el tráfico para que las ambulancias puedan pasar. Qué aburrido el laburo del que va atrás. Va literalmente haciendo esto. Solvain Gautier construye esculturas mecánicas de madera. Esta es su última creación. Una ballena azul. Ah, ve, esto es talento, gente. Esto es talento. No la pelotude que estoy haciendo yo y ustedes que me están mirando hacer esta pelotude que hago. Esto es talento, amigo, de verdad. ¿Sabías que los tanques de combustible de los aviones comerciales están en las salas? Están huecas y divididas por secciones. Así es como se ven por dentro. O sea que si yo de alguna manera pude pasar un cuchillo adentro del avión, o cualquier objeto punzante más bien, y perforo cualquier parte aleatoria del avión, puedo llegar a pinchar el tanque de combustible y que demos básicamente que el avión estalle. Este video muestra a un grupo de científicos cortando una gota de agua con un cuchillo hidrofóbico y una superficie de teflón. ¡Hidrofóbico! ¡Qué locura! ¿Cuántos de ustedes son similares a este cuchillo que le tienen fobia al agua? La policía de muchos países usa águilas para derribar drones que vuelan ilegalmente sobre zonas prohibidas. ¿No es más fácil con una carabina? Pregunto. Estas son proyecciones interactivas en tiempo real de Roel of Nol. ¿Te imaginas jugar así en la pared de tu patio? No. ¡Está bueno! Así es como entregan los refrigeradores en Corea del Sur. Gente, estamos atrasados, mil años luz. Él es Don Calhoun, un fan de los Chicago Bulls que en 1993 ganó un millón de dólares al encestar una canasta a más de 23 metros al primer intento. ¿Cuánto ganó? Mira cómo la abraza a Michael Jordan. Yo no sé ustedes, chico, pero yo termino este stream y me voy a la primer cancha de baque que encuentre cerca de mi casa y pruebo tirar desde lo más lejos posible por si alguna vez me sucede esto en mi vida. El país con más islas del mundo es Suecia, con más de 270 mil. La mayoría son realmente pequeñas. Que me regalen una, una chiquitita.